...nombres en la gestión para que la gestión cambie, que es de lo que Macri se quejaba, de que no había gestión. Y es probable, vos lo has definido bien, hay que ver si eso se logra... ¡Ay, que soy muy optimista! Como siempre, enorme placer. Abrazo grande. Bienvenidos, nos ponemos en más enorme programa en este martes por la noche. No te vayas. Se acabó solo el género, solo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales y no se alinean con la biología. Sí. ¿Qué hacemos con lo que le pusieron a Alberto de presidente del partido? ¿Le mandamos también al psiquiátrico o qué hacemos? ¿Le estás hablando a Cristina? No, no, no sé quién le puso, pero... Cristina lo dijo. Un grupo de gente, ¿verdad? Un grupo de gente que dijo que Alberto tenía que ser presidente del partido. Todo bien es que la primera vez a ella la hace abortar, Alberto. Primero, es decir, la instiga, en ese momento era delito, después se despenalizó, pero le dice que aborte porque él no está preparado para tener un hijo. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat, que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad. Decidí a hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde realmente, primero, que no me respetan y, segundo, no respetan la agenda del presidente. Yo no hubiera ido a visitar a quienes hoy están en esa foto. No los hubiera ido a visitar. A ti no hubiera ido a visitar nunca en mi vida. Para ellos, como ha hecho hoy la vicepresidenta, que hizo un acto, digamos, con una mirada respecto al pasado, bueno, es una mirada. Como diciéndose, una mirada no es la postura del gobierno. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Qué intensidad el informe, realmente. Todo eso ha pasado en las últimas 48 horas. Yo igual me quedo porque hay tanto tema que a veces quizá pasa bajo el radar, ¿no? ¿Qué le pasó al Ministro de Justicia para dar ese discurso, leído además, en donde no hubo ningún error ni ninguna idea que no fuera de su absoluta convicción, hablando de una nueva idea de familia que él viene a defender, y lo mismo que el gobierno, si es que hablaba en nombre del gobierno, realmente alguien debería dar alguna explicación, no creyendo en la identidad sexual, diciendo que no había posibilidad de tener una identidad sexual o una idea de familia que no estuviera alineada con la biología? ¿De qué habla? No sabe que hay múltiples modos de familias, múltiples modos de ejercer la paternidad y la maternidad. La verdad, yo no salgo de mi asombro, sinceramente. Si habla en nombre del gobierno, alguien debería dar alguna explicación. Bueno, algo bastante parecido había pasado con Francisco Sánchez, ¿no? Sí. Que era el titular del... Correcto. ¿Y nadie era? No, no, del culto. No, del secretario del culto. Que afortunadamente no está más por otras razones. Ojalá hubiese servido ese episodio también para pedir disculpas, ¿no? Un discurso en España. Yo creo que es bastante identitario de un colectivo importante de la Libertad Avanza toda esta cuestión, como la reprimenda hacia el ESI, la educación sexual infantil en las escuelas, y su objeción clara, nítida, en plena campaña, su objeción al aborto, su objeción a una contraagenda de género, a la derogación del Ministerio de la Mujer. Yo después digo, no sé si está bien o está mal, pero ahí hay nitidez, claridad conceptual, que no tienen otras fuerzas políticas, porque otras fuerzas políticas mezclan los que están a favor del aborto con los que están en contra, con los que quieren el ESI, con los que no quieren, con los que quieren bajar la edad de imputabilidad, con los que quieren subirla. Quiero decir, en eso hay cierta coherencia. Sí, lo que pasa es que esas cuestiones de agenda... Aunque sea un infortunio y aunque sea, qué sé yo, penoso y con el objetivo que quiera. Junio hoy fue muy taxativo diciendo, no creemos en nada que no tenga que ver con la biología, con lo cual es un pensamiento que atrasa, si digo décadas me quedo corto. Sí también me parece que es un pensamiento que viene del propio núcleo duro de Javier Milley. Sí, porque después cuando le deja el micrófono abierto... Más allá el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de la Mujer era discutido por algunos sectores. Está textual el discurso de Milley, dice, cuando le queda el micrófono abierto. Claro, pero perdón, primero que la idea de la libertad está un poquito reñida con esto que acabamos de escuchar. Sí, yo le la marco un poquito de todo. Realmente. Pero, en segundo lugar, una cosa es tener una agenda, si querés transversal a distintas fuerzas políticas, o que pueda haber fuerzas políticas que no tengan una posición unívoca, aborto, las políticas de género. Ahora, esto de decir que la identidad sexual solo vale alineada con la biología y que creen en una sola idea o modelo de familia, va contra cientos de miles de personas que hoy están criando niños en matrimonios conformados por dos mujeres o dos varones, que le están dando amor y contención. Va contra la idea de hogares monoparentales, en donde hay mujeres que llevan adelante ese hogar con mucho esfuerzo. Realmente, es una cosa que no... ya te diría que tiene que ver más con los valores que con políticas públicas. Estaba hablando, de todas maneras, Cunio, sobre el cierre de los programas contra la violencia de género. Y en ese contexto es que dice que se acaba el género. Yo solo para contextualizar, en una Cámara de Diputados que está empezando a discutir en comisiones la baja de la imputabilidad y que está discutiendo también una nueva ley de las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Bájenme un poquito el retorno que me retumba. Las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Si pueden interferir en los aspectos vinculados a la seguridad interna. Y por eso hoy se mostró tanto la imagen de este chico que termina abatido en el marco de un robo, ¿no? Que es menor de edad. Esa discusión que veíamos ahí entre la familia. Ahí veíamos a la abuela culpando a los padres de ese menor como diciendo yo lo quería cuidar y mirá cómo está. ¿Cómo terminó por culpa de ustedes? 17 años que fue asesinado en medio de una balacera con la policía en caseros. Sí, y cuya abuela le decía a los padres que todo el día estaban drogándose y que no habían cuidado de ese chico que terminó en un raíz delictivo abatido por la policía. Buenas noches. La zona que estamos hablando es la que conecta el barrio Ejercito de los Andes con el barrio Carlos Gardel. Es decir, Fuerte Apache y la réplica tal cual del lado de Morón. Estamos hablando de barrios calientes. Calientes y abandonados, retirados desde la crisis del 2000. Que esos galpones, esos lugares de trabajo con familias de trabajo que habitaban ahí fueron modificando los usos y costumbres del barrio para transformarlos en lugares muy marginales y casi intransitables. Bueno, yo le propondría entonces al Ministro de Justicia que me diga si ese es el modelo de familia alineado con la biología. Ahí había un padre, una madre, un varón, una mujer que concibieron a un hijo que termina acribillado por la policía como consecuencia de que era una familia en donde ambos padres se drogaban y cuyo chico lo único que aprendió a hacer es a delinquir. ¿Esa es el proyecto y el modelo de familia? Pero por favor, está bien, pero es una, por supuesto que lo que digo es una chicana, Ale, pero seamos sinceros. ¿Qué valores estamos defendiendo? Yo creo que en el marco de todas estas discusiones también hay algunos elementos que permiten hablar de algún grado o síntoma de degradación. Lo que pasó, qué sé yo, en medio de un rinraje, en un club, en un country, en un barrio, en un pilar, yo no sé si tienen la imagen, pero sale con un revólver, termina detenido después porque le encuentran, una escopeta, porque la encuentran efectivamente con más armas, y esto sucedió en la noche de ayer, ¿no es cierto? Esta es la imagen, que no sé ni quién es, ni a la postre importa demasiado. Es en estancias del río. Dos adolescentes que vivían en el lugar con dos amigos salieron a caminar por las calles internas del country, jugando al rinraje, eso es lo que yo hacía a los 14 años, 12 años. En las flores, por suerte no rellenaban igual. No, le avisaban a nuestras madres, lo subo. Bueno, y terminó produciéndose este escenario. Después tuvimos una alumna que fue apuñalada por una compañera en una escuela en la zona sur de Rosario, hoy, la adolescente de 14 años recibió dos heridas en mano y homóplato, después de una discusión que habían tenido el día previo. Al otro día fue armada con arma blanca, la de 15, y terminó apuñalando la de 14. La de 15 ahora está bajo la tutela de un juzgado de menores. O lo que pasó inclusive con esta narcoambulancia que otra vez salió de Salta con 50 kilos de cocaína, con tres personas a bordo y fueron detenidas en Catamarca. Claro, supuestamente llevó a un paciente, imagínate, iba con la sirena, iba rápido, el control policial dijo, no, mirá, pasen, pasen, abran cancha, digamos, ¿está bien? En algún momento se dieron cuenta de que había alguna irregularidad. Los paran, hacen la observación ocular y encuentran 48 panes de la droga que era de máxima pureza, cocaína. Todos los apresados son de la provincia de Salta. No es la primera vez, es la quinta vez que a bordo de una ambulancia transportan drogas. Hay que avisarle a Ishi. Bueno, está pensando a ver, es un modus operandi, efectivamente. Yo creo que sí. Bueno, sí, pero digo, estas son imágenes también de una sociedad que está bastante degradada y que tiene este aspecto. Pero miremos la foto de la economía. Salvador Vitelli subió una foto muy interesante, Pablo. A ver. Respecto a qué ha pasado en los últimos años en la economía. Miren lo que es ese efecto serrucho. Desde el 2011 la economía no crece. Desde el 2011 la economía no crece. De manera sostenida no, es cierto. Y hoy tenemos menos PBI per cápita del que teníamos en 2011 y tenemos el mismo PBI per cápita que teníamos en 1974. Y este año va a volver a caer la economía, va a ser la única en toda la región, la economía argentina, que va a caer. Claro, ¿y cuántos gobiernos pasaron desde 2011 hasta ahora? Pasó un gobierno de Cristina, un poquito más de un gobierno de Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Desde el año 2011 que la economía no crece de forma sostenida. O sea, crece un año, baja el otro. Correcto. No, pero no crece. A ver, cuando hablamos de crecimiento, por eso hay muchos números que están dando vueltas ahora, ahora hay un semáforo que todo el mundo dice que está todo verde, que se está recuperando. Julio. Una cosa es que se te recupera un mes. ¿Quién se da cuenta que se recupera un mes? Me encanta, hay que mostrar los números, está muy bien. Lo que estamos diciendo es que desde el año 2011 hasta ahora la economía no creció de manera sostenida. Tuvo un año relativamente bueno, al menos es mi opinión, que fue el año 2017 y después en 2018 se fue todo al demonio de vuelta. Esto también, los números que acaba de mostrar Paulino, tienen que ver con la situación que veíamos antes, porque cuando avanza la pobreza, que no crezca la economía quiere decir que avanza la pobreza, más en un contexto de inflación. Naturalmente avanzan otras cosas, como por ejemplo la droga, como trabajos más precarios en el mejor de los casos. Mientras tanto, hablando de la degradación, ya vamos a saludar a Gabriela Brower de Conning. ¿Dije bien? Sí, de bien. Brower de Conning. Brower de Conning. Diputada de la Unión Cívica Radical.